El Ayuntamiento de Simancas quiere construir una red de aparcamientos disuasorios para aligerar y ordenar el tráfico en el municipio. Hoy han comenzado las obras en uno de ellos. El plazo de ejecución es de 45 días, aunque desde el consistorio esperan que los trabajos estén terminados en dos semanas. Será un espacio para 32 vehículos a sólo unos metros del puente medieval. Y en esa misma orilla del río, pero al otro lado del puente, están a punto de terminar otro aparcamiento mixto para turismos y para autocaravanas. El Ayuntamiento de la localidad planea hacer otros dos aparcamientos más. Estamos trabajando en uno que iría en la zona más céntrica del casco histórico y en otro en la zona del chiringuito. Así completaríamos con estos cuatro una capacidad suficiente como para que los coches en Simancas estén mejor aparcados, más ordenados. Y por supuesto, los simanquinos y también quienes vienen a visitarnos puedan estar más tranquilos.